Silencio de todos, con solo siete años, anterior a su mundo, tú sabes andar Pero nadie te enseñó a andar y caer, pero nunca correr, no te esperaba detrás Escondido en tu sombra, ciegos de vida, con letras al revés, con su caso al caer Y el daño sin vivir, cuando llueve al revés, te esperan tus fuentes Y esta vez son demasiados, callando entre pangos, la realidad te consume, que no te deja sufriendo Callando entre risas, en los nichos sin huesos, el astro con pasto, callando entre prisas, mojamos y cololas Y yo, bajo el manto negro, esa lista se hunde, atraviesa tu piel, escupe tu alma Atraviesa el cuadro, pisa el asfalto, nunca te escondas, encerrado entre piedras Callando entre pangos, la realidad te consume, que no te deja sufriendo Callando entre risas, en los nichos sin huesos, el astro con pasto Callando entre prisas, mojamos y cololas Y yo, alza tu cabeza, sin que se avanza, subiendo con pausas, te lo puedes vivir Detrás de su abrazo, sus ojos solo, quieren controlar, el guion de tu vida Callando entre pangos, la realidad te consume, que no te deja sufriendo Callando entre risas, en los nichos sin huesos, el astro con pasto Callando entre prisas, mojamos y cololas Y yo, los números en tu cartón, anunciar el castigo, sufrirás el abuso De sus reglas, las calles huelen, o a dictador Y pocas veces, puedes escapar Y yo, los números en tu cartón, anunciar el minion desierto ¡Eso!